Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy ¿Cuántos han salido de viaje en estos últimos días a su pueblo o fuera del país? A ver sus manos levantadas, que han salido por ahí varios, ¿verdad? Y cada vez que uno llega de visita al pueblo o llega a ver a los parientes allá En la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, o digo de Guatemala, Los Ángeles, California Siempre esperan que uno les lleve algo, cuando uno va de viaje siempre la gente espera Que uno les traiga algo, recuerdo cuando tenía al pastor Alex estudiando en Estados Unidos Decidimos aceptar una invitación para ir a predicar a El Paso, Texas Y entonces le ofrecí pagarle los gastos para que volara de Houston a El Paso y vernos Y aproveché para decirle, ¿qué quieres que te lleve? ¿Qué creen que me pidió? Pollo campero Un par de zapatos negros y un par de zapatos cafés Así que allá íbamos nosotros, yo que siempre criticaba a la gente que andaba con pollo campero Y no me daba Pues allá iba yo con mi gran caja de pollo campero Y esa noche ahí en el hotel, en El Paso Pues abrimos la caja y comimos pollo todos Así que todos esperan que nosotros les llevemos algo en nuestras visitas El tema que estamos tratando desde hace ocho días es ¿Qué fue lo que su venida nos trajo? Hablando de Jesús ¿Qué fue lo que la venida de Jesús nos trajo? La primer venida de Jesús a la tierra Y vimos que según la profecía de Zacarías en Lucas 1, 57 al 75 La primera cosa que su venida nos trajo fue redención Israel en esa época estaba bajo el dominio del imperio romano Y esperaban la llegada de un libertador De alguien que tuviera el suficiente poder político Para restaurar el reino a Israel Y para liberarlo de la opresión de los romanos Que aunque les ofrecían algunas ventajas Por ejemplo, seguridad Les hacían pagar caros impuestos Y eso esperaban Por eso cuando Jesús entró En la entrada triunfal que llamamos en Jerusalén Sobre un borriquito Pues todos dijeron, este es el rey Porque en la antigüedad Los reyes cuando entraban en son de paz Iban sobre un borriquito Cuando iban en son de guerra Iban en un caballo Pero Jesucristo no era ese el plan que tenía Para su primera venida Eso sí, será su plan para la segunda venida El Mesías Que es la palabra hebrea para ungido O el Cristo Que es la palabra griega para ungido Del que profetizaba las escrituras No fue en ese momento el libertador político de Israel Pero sí fue el libertador espiritual De todo el mundo Por algo dice la Biblia De tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Y nosotros somos parte de esos redimidos Por la gracia del Señor Él nos ha liberado También vino a pagar un rescate Por aquellos que estaban Raptados por el pecado Secuestrados por el pecado Mucha gente que vive hoy en día Bajo el poder del rapto Del secuestro De los vicios De los temores De los rencores De las tristezas De las miserias Y Cristo vino Para rescatarnos aquel De aquel que nos tenía cautivos Gálatas 3.13 dice Cristo nos rescató de la maldición de la ley Efesios 1.7 dice En él tenemos la redención Mediante su sangre El perdón de nuestros pecados Y 1 Pedro 1.18 dice Como bien saben Ustedes fueron rescatados De la vida absurda Que heredaron Hoy estudiaremos en la profecía Del sacerdote Sacarías La segunda cosa Que la venida De Jesús Nos trajo Recordemos que el sacerdote Sacarías había pasado Mudo Durante todo el tiempo Del embarazo De su esposa Elizabeth Este es el sueño De algunas señoras Que tienen esposos groseros Que se queden mudos Pero no Medio mudos Son algunos Pero no mudos Fue cuando escribió En una tablilla El nombre Que llevaría Su hijo Y que el ángel Había ordenado Ponerle Y que era Juan A quien conocemos Como Juan El Bautista Dios le soltó Su lengua A Zacarías Y pudo hablar En esa profecía Que dio Zacarías Encontramos La segunda cosa Que la venida De Jesús Nos trajo Abra su Biblia Lucas 1 6 7 Lucas 1 67 Entonces Su padre Zacarías Lleno Del Espíritu Santo Profetizó Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha venido A redimir A su pueblo Nos envió Un poderoso Salvador En la casa De David Su siervo Como lo prometió En el pasado Por medio De sus santos Profetas Para librarnos De nuestros enemigos Y del poder De todos Los que nos Aborrecen Para mostrar Misericordia A nuestros padres Al acordarse De su santo Pacto Así lo juró A Abraham Nuestro padre Nos concedió Que fuéramos Libres Del temor ¿Cuántos hemos sido Libres del temor ya? Si usted tiene Algún temor Póngalo A los pies De la cruz Al rescatarnos Del poder De nuestros enemigos Para que le sirviéramos ¿Para qué hizo El Señor Todo eso? Para que le sirviéramos ¿Para qué? Para que le sirviéramos Pero hay una manera Específica La que quiere La que quiere que le sirviéramos Para que le sirviéramos Y dice Lucas Uno setenta y cinco Con santidad Y justicia Viviendo en su presencia Todos nuestros días Tres cosas claves Dios Dios vino a darnos Redención Para darnos Propósito Para la vida ¿Cuál es el propósito De nuestra vida? Debemos recordar Que Jesús dijo Yo no he venido A este mundo Para ser servido Sino para qué Para servir Y para dar Mi vida En rescate Por muchos El propósito De la venida De Jesús Fue ese Enseñarnos A servir Y enseñarnos A dar la vida En rescate Por muchos Dios Permitió Que Jesús Viniera a la tierra Para Traernos Un ejemplo De vida Un modelo Y estilo De vida Que vale la pena Imitar Vivimos Entonces Debemos Vivir Entonces Para servir Con santidad Y justicia Viviendo en su presencia Todos nuestros días Servicio Es una palabra Que se utiliza Mucho Hoy en día Se habla De un servicio De calidad Se habla De calidad Total En el servicio La palabra Servicio Define La actividad Y consecuencia De servir Servir Y servir Es un verbo Que se emplea Para dar nombre A la condición De alguien Que está A disposición De otro Para hacer Lo que este Exige U ordena Por eso hablamos De sirviente De sirvienta De sirvienta El sirviente O la sirvienta Está a disposición De otro Para hacer Lo que le exige Lo que le ordena Prepárame el desayuno Prepara Sírveme un cafecito Plánchame la camisa Tráeme El libro El sirviente Está Para Cumplir Las exigencias O órdenes De aquella persona A la cual Está Sujeta A usted Le han contratado En una empresa Para trabajar Y le establecen Un horario Y un calendario Y usted Recibe una paga Por ese Servicio Si usted Incumple Con su parte Del contrato Es probable Que lo despidan Es probable Que lo sustituyan Pero nosotros Tenemos que aprender De Jesús A servir Servir De buena gana Usted sabe Cuando alguien Que está Para servir Lo a usted Lo hace De mala gana Usted sabe Cuando usted Está para servir A alguien Cuando lo hace De mala gana No hay cosa Que no sea Tan fácil Que no se vuelva Difícil Cuando se hace De mala gana Dígale a su vecino Hágalo de buena gana Si Ir a trabajar De buena gana Es fácil Venir a la iglesia De buena gana Es bonito Es bonito Servirle a alguien Una comida De buena gana Es bonito Dar Para el gasto De la casa De buena gana Es mejor Cuando usted Lo hace De buena gana No sufre tanto Cuando lo hace De mala gana Se le retuerce El intestino Por eso es importante Aprender A servir 24 horas 24 horas diarias Disponen Servir A nuestro señor Tiene que ser Tiene que ser un cristiano Que sirve 24 horas diarias 7 días A la semana Que les parece Esa es la realidad No podemos decir No podemos decir Señor Yo soy un cristiano A tu servicio Sábados Y domingos Lunes a viernes Serviré A Satanás Tenemos Que servir Al señor Los 7 días De la semana Usted no puede ser Un cristiano Ocasional Dice que un Jovencito De allá De Pueblo Demasiado remoto Donde no había llegado La civilización Vino a visitar A un pariente De la ciudad Y lo puso A que le Avisara Si la luz Del pidevía Del carro Encendía O no Y entonces Se puso a ver Y le dijo Ahora sí Ahora no Ahora sí Ahora no La luz Intermitente Estaba haciendo Su función Ahora sí Ahora no Hay cristianos Que parecen Luces Intermitentes Arbolitos De navidad Con luces Ahora sí Ahora no Ahora sí Soy cristiano Ahora no soy cristiano Ahora sirvo al señor Ahora no me da la gana Pero el verdadero cristiano Está dispuesto A vivir Para servir Porque el que no sirve El que no vive Para servir No sirve Para vivir El que sirve Sirve Y el que no sirve Dígale a su vecino Sirva hermano Tenemos que servir Y servir Todos los días Estar dispuestos A servir al señor Todos los días Servir A Dios Es ser Sirviente De Dios Esclavo De Dios Y como tal Vivimos Para trabajar Para él Sin horario Y sin calendario Rindiéndole nuestra vida Por completo La pregunta es Sirve usted a Dios O solo se sirve A sí mismo O sirve a mamón Mamón es el Dios De las riquezas Y a veces Vivimos para servir A mamón El Dios De las riquezas Si somos buenos Trabajadores Y si servimos Bien en nuestras Empresas Y si damos nuestra Vida por nuestro Negocio Pero se nos olvida Que nadie puede Servir a Dios Y a las riquezas Tenemos que servir Primero a Dios Y las riquezas Van En Segundo Lugar Es más Jesús dijo Busquen primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Alimentación Vestuario Vivienda Serán Añadidas Si usted Busca Al Señor Usted recibirá Todo del Señor Recuerdo la historia De aquel Gran potentado Que era Muy rico Con muchas haciendas Y Le dio a escoger A su Esclavo A su servidor Más De confianza Uno de los regalos Que tenía allí Una de las posesiones Que tenía Le dijo Mira yo me voy a morir Quiero dejarte algo Que tú aprecies Que tú quieras Y le dijo Patrón Regáleme esa gran foto Que tiene suya Ahí en la sala Tuya será la foto Le dio la foto Gran cuadro Cuando leyeron El testamento Dijo Aquel Que haya escogido Para sí La foto Que estaba En la sala Para él Será Mi herencia En su totalidad Y este Que sirvió A su amo Y por amor Pidió El recuerdo De él En una foto Se quedó Con todo el pisto Del viejo Así que usted Ame al dueño Del pisto No al pisto Del dueño Ahora ya la palabra Pisto Está en la Real Academia De la Lengua Española Reconocida como dinero Una gran palabra Que dieron Los guatemaltecos Tenemos entonces Que amar Al dueño Del dinero Al dueño De todas las cosas Usted Ame y sirva Al dueño De todo Y usted Lo tendrá Todo Pero si usted Solamente quiere Una parte De las cosas Saldrá Perdiendo Así que Jesús Nos redimió Para que le sirviéramos Con santidad Y justicia Zacarías Nos muestra En su profecía Que Dios Nos redimió Para que le sirviéramos Pero el servicio No debe ser Cualquiera Vimos Que no implica Un horario O un calendario Que no implica Un lugar Específico Sino que Más bien Es rendir Nuestra vida Completa A sus propósitos Y servirle De norte a sur De este a oeste Donde quiera Que él nos lleve Porque la luz En medio De las tinieblas Resplandece Servir con santidad Implica tener La esencia De Dios En nosotros Dios Dios es un Dios Santo Dios es un Dios Puro No hay pecado En él Es por ello Que nosotros Pecadores No podemos Permanecer Frente A su presencia Pero Jesús a través De su muerte Nos justifica Y nos declara Justos Nos hace santos Entonces Comprendemos Que su gran amor Nos ha perdonado Y rescatado Entonces le servimos Con santidad El apóstol Pedro Lo aprendió De tal manera Que luego dice Que nosotros Somos Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Usted Aunque no lo crea Usted es parte De la nación Santa Y si es parte De la nación Santa Usted debe de ser Santo Como Dios Es santo Y cuando hablo De santo No hablo De un bulto De San Gabriel O San Nicolás O San Lucas O San Mateo No Hablo De una persona Usted Y yo Tenemos que ser Santos Y santo Viene de la palabra Hakios Que significa Diferente En su trabajo Todos roban Usted no roba Porque usted es Diferente Usted es Santo En su trabajo Todos piden mordidas Usted no pide mordidas Porque usted es Diferente Usted es Santo Hay pastor Me dice uno Pero y puedo pedir Ofrendas La misma Mica Con distinta Montera Dijo Santo Tenemos Que ser Santos Porque Él Es Santo Nuestro servicio Tiene que darse A Dios En santidad En la antigüedad Cuando los sacerdotes Entraban al Tabernáculo Para Ofrecer Servicios Al Señor Ellos tenían Que pasar Por el Abacro De la Purificación Ahí tenían Que lavarse Las manos Ahí tenían Que lavarse Los pies Y entonces Ministrar En el Santuario Usted y yo Tenemos que Lavarnos las manos Y lavarnos Los pies No sólo para Venir a Servir Aquí En el Santuario En el Templo Sino para Servir a Dios Todos los Días Porque Ahora El Santuario Soy yo Usted es El Santuario La Biblia Dice que Su cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo Por lo Tanto Dentro De Usted Está Dios Y Dios Habita En la Santidad Por eso Que es Importante No Contaminar Nuestro Cuerpo Con Cosas Que Desagradan A Dios Para Que Podamos Darle Un Servicio De Santidad Porque Nosotros Tenemos Que Ser Santos Porque Dios Es Santo Servir Con Santidad A Dios Es Alejarnos Del Mundo Y Consagrarnos Completamente A Él Esto Es Muy Difícil Cuando No Estamos Enamorados De Jesús Pero Cuando Estamos Enamorados De Jesús Sus Mandamientos No Son Carga No Son Grabozos Por Amor Le Servimos Por Eso La Escritura Dice Que Su Yugo Es Fácil Y Ligera Su Carga Porque Al Estar Enamorado De Jesús Le Servimos En Santidad Cuántos Se han Enamorado Alguna Vez Que Bonito Es Verdad Estar Enamorado Es Bonito Aunque Su Mamá Diga Y De Este Medio Mudo Te Enamoraste Mija Si Es Que Es Usted La Enamorada Su Mamá No Su Mamá Se Enamoró De Otro La Mamá Lucha Porque Su Hija Se Bañe Se Peine Sea Ordenada Se Vista Decentemente Y Lucha Día Tras Día Año Tras Año Y La Hija Ter Voy a Ir El Viernes Mamá Voy a Salir Y Sale Con Unas Blusitas Y Unas Faldas Que Solo Falta Que Se Le Mire Hasta El Espíritu La Mamá Le Dice Mi Hija Así No Se Viste Una Hija De Dios Así No Se Viste Una Cristiana Una Hija Mía No Se Viste Así Cámbiese Pero Que Esperas La Pero Sale Y En Una De Esas Reuniones Conoce A Un Joven Este Joven Es De Frater Jóvenes Este Joven Es Un Muchacho De Esos Rectos Muy Bien Educados Muy Trabajador Muy Cortés Muy Amable Y La Muchacha Le Llega A Su Casa Le Dice Mamá Si Conoció A Muchacho Mamá Pero Mira Es Un Bocado De Rey Es La Cosa Más Linda Mamá Ese Va A Ser Mío Mamá Porque Los Muchachos Creen Que Ellos Son Los Que Conquistan Pero Resultan Conquistados Bueno Total La Muchacha Se Pegó Una Colgada Del Muchacho Enamorada Al Máximo Llega Él A la Primera Cita En su Casa A traerla Para salir Y Ella sale Como siempre Toda Pireta Toda Traslúcida Y Se Le queda Viendo Y Le dice Si vas A salir Nómbre Cámbiate Ponete Algo Más Recatado Con Mucho Gusto Pedrito Ahorita Vengo Se Cambia La Mamá No Puede Creer Lo Que Está Viendo Su Hija La Rebelde La Exhibidora Cambiándose Y poniéndose Recatada Que Es Lo Que Pasó Cuál Es La Diferencia La Diferencia Se Lama Que Amor Cuando Usted Ama Se Cumple Lo Que Dice Primera Corintios 13 El Amor Todo Todo Lo Puede Lo Que No Puede La Mamá Lo Que No Puede El Papá Lo Que No Puede La Abuela Puede El Amor Y el Amor Hace Que Esta Muchacha Se Convierta En Una Muchacha Bien Vestida Ordenada Disciplinada Educada Respetuosa La Mamá Se Asusta Porque Cuando Está El Novio Ahí Hasta Ella Recoge La Mesa Se Ofrece A Lavar Los Platos Hace Cosas Que Son Misión Imposible Para La Mamá Sola Todo Porque Por El Amor Y Hasta Le Dice Queréis Ir a Conocer Mi Cuarto Y La Mamá Lo Arregló Por Amor Fue Una Vez Al Calvario Con Una Cruz Acuesta Se Escribió El Cantante Y De Veras Por Amor Es Que Usted Y Yo Somos Nuevas Personas Porque Cristo Nos Amó Primero Y Ahora Nosotros Le Amamos A Él También Ser Buenos No Es Fácil Es Humanamente Imposible Ser Correctos Todo el Tiempo Es Humanamente Imposible Por Eso Es Que Nosotros Necesitamos Cambiar De Yugo Y Ponernos Un Yugo Que Es Fácil Mateo 11 28 Dice Vengan A mí Todos Ustedes Que Están Cansados Y Agobiados Y Yo Les Daré Descanso Carguen Con Mi Yugo Y Aprendan De Mi Pues Yo Soy Apacible Y Humilde De Corazón Y Encontrarán Descanso Para Su Alma Porque Mi Yugo Es Suave Y Mi Carga Es Liviana Jesús Honesto Transparente Claro Nos dice Vengan A mí Ustedes Están Trabajados Están Cargados Están Agobiados Están Cansados Vengan A mí Yo Les Daré Descanso Que Descanso Nos Ofrece El Señor Ponernos El Yugo De Él Venimos Agobiados Venimos Cansados Porque Ya Traemos Yugo Todo Ser Humano Anda Con Un Yugo Encima Yugo Es Aparato Que Usan Los Bueyes Para Llevar Las Carretas Y Jalar Las Cargas Pesadas Todo Ser Humano Lleva El Yugo Puesto Y aquí En Guatemala Hasta Lo Confiesan ¿Cómo Estás Por aquí Jalando La Carreta Te Creen Bueyes Los Hermanos Pero Tienen Razón Todo Ser Humano Lleva Un Yugo Encima Y ese Yugo Lo Hace Esforzarse Lo Hace Agobiarse Lo Hace Cansarse Porque No Es Un Yugo Suave Algunos De Ustedes Se Ha Puesto Alguna Vez Una Blusa O Una Camisa Que Tiene Una Etiqueta Que Le Raspe El Cuello Que Horrible Es Verdad Así Que No Importa Que Piensen Que Es De Megapaca Uno La Agarra Y Le Quita La Etiqueta Se La Pone Pero Ya No Le Molesta El Yugo De Cristo Dice Es Un Yugo Suave Recuerden Ustedes Que Jesús Sabía De Yugos Porque Él Pasó Treinta Años Viviendo Con José Su Papá Adoptivo Y ¿Cuál Era El Oficio De José? Carpintero ¿Cuál Fue El Oficio De Jesús? Carpintero Jesús Trabajó Por Todo El Tiempo Que Vivió Con Su Papá En Calidad De Carpintero Podríamos Decir Que La Carpintería De José Decían Aquí Se Hacen Yugos A La Medida Porque El Mejor Yugo Para Un Buey Era Un Yugo Que Se Hacía A La Medida Hace Poco Fui A Comprar Una Camisa Y Como Las Cosas Varían Le Dije Mídame El Cuello Y Me Midió El Cuello Para Saber Exactamente La Talla Pues Lo Mismo Se Hace Con Los Bueyes Para Que Tengan Un Yugo Suave Es Tomarle La Medida Y Hacer Un Yugo Que No Sea Difícil Para El Buey Utilizar Y Jesucristo Nos Habla Claramente De Que Vamos A Tener Un Yugo Jesús Jesús Habla A Los Hombres Que Trataban De Encontrar A Dios Y Que Se Empeñaban Con Todas Sus Fuerzas En Ser Buenos Y Resultaba Imposible Cansados Por La Búsqueda De La Verdad El Pueblo De Israel Estaba Buscando La Verdad Y Buscando A Dios En El Cumplimiento De Todas Las Reglas Y Mandamientos Que Se Les Habían Dado Y No Era Fácil Cumplían Un Mandamiento Quebrantaban Otro Cumplían Una Regla Quebrantaban Otra Siempre Estaban Quebrantando Alguna Regla Algún Mandamiento Y Eso Era Verdaderamente Agobiante Nunca Estaban Verdaderamente Libres Siempre Estaban Bajo La Culpa De Alguna Falta Cometida Y Por Eso Es Que Constantemente Tenían Que Llevar Un Sacrificio Al Templo Para Pagar Así Con El Derramamiento De La Sangre De Ese Sacrificio El Perdón De Sus Pecados Y El Sumo Sacerdote Una Vez Al Año Agarraba Un Carnero Y Ponía En Todas Las Culpas De Todo Israel Para Que Fueran Liberados Y Eso Lo Que Vino A Ser Jesucristo De Hecho Juan El Bautista Cuando Lo Presentó En El Jordán Dijo Aquí El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Y De De Ahí Para Acá Ninguno De Nosotros Tiene Que Hacer Un Sacrificio De Un Animal En Ningún Altar Para Obtener Redención Porque Cristo Ya Fue Sacrificado Una Vez Y Para Siempre Por Todos Nuestros Pecados Para Los Judíos La Religión Consistía En Cargas Vea Lo Que Dicen Mateo Capítulo 23 Versículo 1 Al 4 Mateo 23 Del 1 Al 4 Dicen Después De Esto Jesús Dijo A La Gente Y A Sus Disípulos Los Maestros De La Ley Y Los Fariseos Tienen La Responsabilidad De Interpretar A Moisés Así Que Ustedes Deben Obedecerlo Y Hacer Todo Lo Que Les Digan Pero No Hagan Todo Lo Que Hacen Ellos Porque No Practican Lo Que Predican Atan Cargas Pesadas Y Las Ponen Sobre La Espalda De Los Demás Pero Ellos Mismos No Están Dispuestos A Mover Ni Un Dedo Para Levantarlas Todo El Pueblo Judío Llevaba Cargas Pesadas Y Eso Les Hacía Cansarse Agobiarse Pero Jesús Dice Mi Yugo Es Suave En Griego Yugo Es Crestos Que Quiere Decir Adecuado El Niño Andaba Cargando A Otro Niño A Un Hermanito De El Que Era Cojo Pero Este Niño Llevaba En Sus Brazos Una Carga Fuerte Y Un Hombre Le Dijo Oye No Es Muy Pesada La Carga Que Llevas Allí En Tus Brazos Y Este Niño Le Responde Al Hombre Es Que Esto No Es Una Carga Este Es Mi Hermanito Ah Cuando Usted Lleva Una Carga Por Amor Que Se Le Fue Dada A Usted Por Amor Es Más Fácil Llevar Esa Carga No Es Que No Llevaremos Carga Pero Será Fácil Llevar Esa Carga Porque Esa Carga La Llevamos Por Amor Por Algo Hice La Escritura Que Debemos Amarnos Los Unos Amar Y Bendecir A Los Que Nos Maldicen Amar A Aquellos Que Son Nuestros Enemigos Cuando Aprendemos A Amar Como Jesús Amó Esa Carga Que Se Da Con Amor Y Se Lleva Con Amor Siempre Resultará Liviana Servir Con Santidad Y Servir Con Que Justicia Que Servir Con Justicia Servir Con Justicia Nos Hace Pensar En Un Concepto De Importancia Muy Grande Hoy En Día Porque La Justicia Es Una Virtud Que Inclina Al Hombre A Dar A Cada Uno Lo Que Le Corresponde O Pertenece Porque Es Que Usted Tiene Que Serle Fiel A Su Mujer Aunque Sea Mandona Gritona Chismosa Fea Porque Es Que Usted Tiene Que Serle Fiel A Su Mujer Porque Eso Es Justicia A Ella Le Corresponde Su Cuerpecito Algo Deformadito Ya Pero Es De Su Mujer Usted Un Día Decidió Entregárselo A Ella Por Lo Tanto Ese Cuerpo De Quien Es De Ella Y Viceversa Señora Su Marido Ya Está Usado Gastado Destartalado Arrastrado Pero Ese Es Su Marido Y A Usted En Justicia Le Corresponde Reconocerlo Como Su Esposo Usted Trabaja En Una Empresa Donde Hay Un Jefe Que Según Usted En Su Mente El Jefe Es Un Poco Ignorante Sin embargo Es El Jefe Que A lo Mujer El Dueño De Toda La Empresa Pero Usted Piensa Que Él Es Un Poco Pero En Justicia Que Le Queda A Usted Darle A Ese Señor El Lugar Que Le Corresponde Darle El Honor Que Le Corresponde El Respeto Que Le Corresponde Reconocer La Jerarquía Que Le Corresponde Servir En Santidad Y Justicia Es Dar A Cada Uno Lo Que Le Corresponde Lo Que Le Pertenece Ese Es El Trabajo Grande Que Tienen Los Jueces Hoy En Guatemala Y En El Mundo Enter Servir A La Ciudadanía Impartiendo Justicia Justicia Es Dar A Cada Uno Lo Que Le Corresponde Lo Que Le Pertenece Y Nuestra Vida Tiene Que Ser Así Si A Usted Le Corresponde Trabajar Ocho Horas Trabaje Las Ocho Horas No Como Algunos Que Se Le Va Media Hora En Un Café Otra Media Hora En Otro Café Tres Horas Chateando Y Resultan Trabajando Cuatro Horas Tenemos Que Aprender Nosotros A Trabajar Y Servir En Justicia Hacer Lo Que Se Debe Hacer No Importa Lo Que Cueste Servir Con Justicia Sacarías Menciona Que Dios Nos Llamó Para Que Le Sirvamos Con Santidad Y Justicia Son 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 Términos Que Van De La Mano La Santidad Denota La Pureza Espiritual Que Debemos Reflejar Al Consagrarnos A Dios Y La Justicia Un Carácter Ecuánime Equitativo Que Toma Decisiones Correctas Buscando Glorificar A Dios Al Servir Le Con Santidad Y Justicia Como Puede Servir A Dios Con Santidad Y Justicia Pregúntese Estoy Sirviendo A Dios Con Santidad Y Justicia En Mi Función Docente En Mi Función Política En Mi Función Profesional En Mi Rol Familiar Tengo Que Servir A Dios Con Santidad Y Justicia Que Nos Trajo Jesús En Su Primera Venida Número Uno Redención Número Dos Propósito Para La Vida Servir A Dios En Santidad Y Justicia Cuantos Quieren Servir A Dios En Santidad Y Justicia Démosle Un Fuerte Aplauso Al Señor Y Dígamosle Gracias Porque Nos Diste No Solo La Orden Sino La Muestra El Modelo El Ejemplo Es Jesús El Día De Hoy Traemos 6 Libros Que Te Ayudarán En Tu Relación Familiar En Tus Finanzas Y En Tu Ministerio Si Necesitas Consejos Para El Cuidado De Tu Matrimonio Tus Hijos Y Tu Hogar Te Recomendamos Alas Para Tu Familia Y Escuela Para Padres Si Lo Que Buscas Son Consejos Prácticos Sobre Mayordomía Y Finanzas A Nivel Personal Familiar Y Empresarial Fórmulas Bíblicas Para Prosperar Y Alas Para Tu Economía Y Si Eres Un Líder Eclesiástico Que Busca Ideas Y Estrategias Bíblicas Para Bendecir Tu Congregación Pregunta Por El Libro Mantenga Su Iglesia Viva También Te Recomendamos Cómo Desperdiciar Tu Vida Al Máximo Un Libro Que Muestra Las Múltiples Formas En Que Las Personas Desaprovechan Las Oportunidades De Disfrutar La Vida Y La Forma En La Que Tú Puedes Evitar Caer En Ello Cada Libro Ha Sido Escrito Por El Doctor Jorge H. López Y Recogen Su Experiencia Como Esposo Como Padre De Familia Y Como Pastor De La Frater Una Congregación De El Mejor Legado Es Eterno No Material Por Eso Brindamos Diplomado En Teología Básica Aulas Con Proyectores Interactivos Programa Totalmente Bilingüe TOEFL Desde Cuerto Bachillerato Tres Laboratorios Modernos De Computación Área Con Visitanos en liceofrater.edu.gt Esperamos Que logre Poner En Práctica Este Mensaje De Edificación Y Bendición Para Su Vida Comuníquese Con Nosotros Al PBX 502 22 43 22 43 O Escríbanos A Nuestro Correo Electrónico Info Arroba Frater.org O Visítenos En Nuestra Página De Internet www.frater.org Ciudad De Guatemala Depla De zym De 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 De